Dar una prueba material de la cosa. Pero tú comprendes haber estado pegando al azar durante un año montones de cosas y luego encontrar una línea conductora que pasa por el perfil de un personaje que baja por un paisaje, por una casa, se desliza por un prado y entra en la foto de Armstrong tocando la trompeta y pasa por su brazo y sigue. Bueno, ahí tienes una de las pruebas de que el sentimiento de lo fantástico para mí no se puede explicar lógicamente. Está ahí, se acabó. No hay más que hablar. Que se quede ahí hablando y contándonos cosas para siempre. Qué interesante esa explicación.